¡Ya estamos en activo! A ver que me ponga de pie, que es como más me gusta estar. Buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos al segundo, ¿seo a discreción del año? No, primero este. El otro fue en diciembre. Pues bienvenidos al primer, seo a discreción del año. Menos más que está Coque, que lleva la cuenta. Bueno, para los que habéis venido más veces a un webinar de SiteGround, pues posiblemente este sea la primera vez que veáis un seo a discreción. O sea que os voy a contar en qué consiste. Aquí tenemos a Fernando Muñoz y a Coque. Fernando Muñoz, el señor Muñoz, es un consultor seo con muchísima experiencia de muchos años que trabaja en el grupo RayDigital y que nos acompaña muy amablemente y gentilmente en estos webinars, porque además de haber participado en otros eventos de SiteGround, y el objetivo fundamental de estos webinars es compartir conocimiento respondiendo a preguntas directamente de la audiencia. ¿Se me escapa algo más, Fernando? Muy buenas tardes. Nada, todo bien. Encantado de estar delante de tus telespectadores de nuevo. Un placer estar aquí. Hoy somos 591, agraciados, porque esto es como si te tocase la lotería del seo. Directamente, que dos personas de este calibre contesten preguntas en directo, directamente de aquellas dudas que tengáis, es un auténtico lujo. A nosotros, nuestro habitual de todos los programas de seo, de todos los webinars de seo, aquí tenemos a Jorge González, Coque, de Internet República, responsable comercial de Internet República en Barcelona, del área de Internet República, consultor seo, especializado, pues también Fernando Muñoz, en proyectos de gran tráfico, muchísimos años de experiencia, y además, Coque es uno de los fundadores y organizadores de Clinic SEO. Que además, si no me he olvidado de nada en tu presentación, Coque, nos vas a decir cuál es el próximo evento de Clinic SEO, ¿verdad? Pues sí, la semana que viene, la semana que viene, creo que en la web que tenéis aquí de Clinic, que lo estoy apuntando, clinic.is, ¿vale? La semana que viene es el día 30, martes 30. Vamos a tener un clinic que además será súper práctico. Lo vamos a hacer en vivo. Y vamos a hablar de Google Sheets y de Data Studio, ¿vale? Vamos a tener a Carlos Ortega, a Carlos Darko en Twitter y a Juan González Villa, SEO estratega, dos de los más que están hoy en día en el candelero y que están aportando mucho en Twitter con todo el contenido que hacen y tal. Y la verdad que dije, va, venga, vamos a hacer algo práctico y vamos a trabajar, pues, cómo detectar cosas a nivel de SEO con una plantilla de Google Sheets y después una más a nivel de análisis y reporting con Data Studio, con lo cual va a estar súper guay, ¿vale? Para que no vais a utilizar esas plantillas. Solo falta en ese clinic Iñaki Huerta y tenéis el triunvirato. De hecho, de hecho, era una sorpresa porque iba a avisar a Iñaki para decirle, oye, vente tú aquí a presentar conmigo para meterle las pullas de los hacks de las cosas. No hay mejor compañía para ese tema. Todavía no lo he hablado, lo pensé este fin de semana y digo, tengo que llamar a Iñaki y digo, se lo voy a decir. Será un clinic entonces para no perder. Desde luego, todo lo que toca Iñaki respecto a datos, estadísticas, visualizaciones, pistas de datos es increíble y va a merecer la pena, indudablemente. Pues nada, muchísimas gracias a los dos por estar aquí. Para los que no me conozcáis, soy José Ramón Moncho, responsable de ese grado en España. Nos encanta hacer este tipo de iniciativas, abusando de nuestros amigos. La verdad es que gracias al carácter tan abierto y abiertos a compartir conocimiento de personas como Fernando y Coque, se pueden hacer este tipo de cosas. Si no fuese por ellos y por vosotros que sois el público, esto no se podría hacer. O sea que muchísimas gracias por estar aquí a vosotros dos y a los 602 que ya somos ahora y sigue subiendo el número. Ya hemos pasado las cifras del 6. Exactamente. Llegaremos a los 640 más o menos. Nosotros encantados. Tenemos que decir que estas cosas no las hacemos por el tipo del ego de salir en candelero y tal y cual porque nosotros somos ya de los veteranos, de aquellos que decimos, pero lo hacemos un poco yo creo que por vocación, igual que hacemos formación y tal y es porque nos gusta y es la forma también, yo no sé tú Fernando, pero es la forma de estar al día, de estar actualizado también. Yo sobre todo es porque yo aprendí mucho cuando empezaba de los que en aquella época eran los grandes conocedores del mundo SEO, como es Fernando Macías. Fernando Macías no ha dejado de hacer SEO y sigue siendo un maestro para muchos de nosotros, pero nosotros aprendimos mucho de Ricardo Baeza, de Fernando Macías, de Guillermo Vilaróis y creo que es una forma también de devolver a esa comunidad lo que nosotros hemos aprendido. Nosotros aprendimos gratis. Pues creo que si podemos aportar a la comunidad de vuelta, la verdad es que es un placer. Y todos, y también es un consejo para todos los que estéis empezando en el mundo SEO, compartir vuestro conocimiento hace a la comunidad mucho más rica. Es un poco el concepto que hay detrás del mundo WordPress, ¿no? que Moncho tú conoces también, pero yo creo que hace a la comunidad mucho más rica y además no solo eso, sino que además permite darte a conocer en caso de que necesites promoción, en caso de que necesites cambiar redes de trabajo, en caso de que lo que sea, ¿no? Yo creo que es una forma de compartir lo que aprendes y lo que vas aprendiendo es una forma de devolver a la comunidad lo que tú has recibido de ella. Exactamente. Es el principio básico casi de compartición de información y de convivencia que se dan en las comunidades. La Drupal, la de Joomla, la de WordPress, la de SEO, todas las comunidades tienen ese principio en el que todos dan y todos reciben. Y es algo muy honesto y que nos permite avanzar a todos. Al final es fundamental para que sigan existiendo las comunidades y, bueno, esa visión que yo veía antes en las empresas de lo que yo sé es mío, o sea, no me mires aquí lo que yo hago porque solo yo lo sé y tengo la fórmula secreta de la Coca-Cola, pues eso afortunadamente no tiene cabida en estas comunidades y todos crecemos profesionalmente y personalmente en ellas. Totalmente de acuerdo. Venga, al grano. Bueno, pues tenemos un 32. Joder, ya hay 32. Vamos allá. Bueno, normalmente yo voy contestando por orden aquellas que tienen más votos. En algún momento puede que la aplicación no me las ordene correctamente. Pido disculpas si se me salta alguna, pero intentaremos volver allá lo antes posible. Aquí hay una pregunta de JoRedactor1 desde Twitter que dice, ¿cómo consiguen los enlaces? ¿Utilizan alguna plataforma de las que hay en el mercado? Muy sencilla la pregunta. Sí, claro. ¿Plataformas del mercado? Sí, pero ¿esa en qué te diferencia de otro que la utilice? ¿Por ejemplo? Esto es una cuestión de paz. Entonces, si otro tiene más dinero que tú para invertir, en teoría va a sobrepasarte en rankings. Plataformas hay muchas. Tienes Linkafinity, tienes Unancor, tienes Textbroker, tienes... Space Content, es que todos. Hay tantas. Es que hay tantas en internet, pero ¿qué te diferencia? Public Switch, ¿qué te diferencia? Elegir dónde comprarla, comprarla en el sitio más barato. Bueno, compras el más caro de los que hay ahí porque posiblemente no todos tendrán el mismo tal, pero sí que al final ese enlace todo el mundo puede acceder a él, digamos. Yo ahí, lo más difícil va a ser siempre ese, yo creo que esa es la panacea del SEO, ¿no? Eso es lo que todo el mundo quiere, que es conseguir enlaces sin tener que comprarlo. ¿Puedes hacerlo? Puedes hacerlo. Lo que pasa es que cuesta mucho trabajo. Y no se le cuesta mucho trabajo, sino que puedes hacer todo el trabajo de PR tradicional y comerte los mocos. Y trabajar y echar un día entero, una semana entera, un mes entero preparando un estudio y cuando lo publiques, o bien no lo publicas en el sitio correcto, o bien no recibes la información correcta. ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y en ese momento? Bueno... Lo que pasa es que también depende de con quién trabajes. Yo, por ejemplo, trabajo con Leolitics, ¿vale? Y, por ejemplo, me lo hacen muy personalizado. Entonces, no voy a un sitio a comprar y tal. O sea, yo hablo con Jesús y tal, les digo, oye, necesito esto. Y aparte, pues, si es a nivel internacional, por ejemplo, si necesito de algunos países, necesito de Polonia. Ellos me hacen la prospección, buscan por mí, saben lo que yo les he dado como si fuera una agencia y ellos me hacen una prospección, me buscan y me ofrecen aquellos que me pueden ir bien. Entonces, yo, por ejemplo, con Leolitics, pues, a mí me da muy bien porque no es el típico listado. ¿Vale? Que puedes encontrar en otros. Por ejemplo, sí que es verdad que lo que tiene el Fusion Link Affinity a nivel de afinidad va muy bien porque te hace ese matching de análisis de con quién no deberías y con quién sí deberías porque muchas veces muchos de los que hay en otras plataformas hay mucho podrido dentro, hay mucho enlace podrido, ¿no? Desde luego, el mejor enlace es aquel que no tiene tu competencia, ¿no? Decimos siempre, aquel que no puede acceder a tu competencia es el mejor enlace, pero también depende con quién trabajes, pues, ya te digo, yo con Leolitics me va muy bien porque no me buscan el listado típico, sino que me hacen muy a medida lo que yo necesito y pago. También es verdad que pagas por ese servicio, pero la verdad que muy bien. Y eso es algo que Coque ha pasado así sobrevolando y no ha entrado en profundidad. Coque ha dicho, hay mucha mierda, hay mucho enlace que puede perjudicarte más que beneficiarte. ¿Creéis que a pesar, o sea, creéis que vosotros tenéis acceso a un listado en Leolitics y el grupo anti-spam de Google no tiene acceso a ese listado? Sí, están dentro. Entonces, a ver, plataformas. Hay más serias, más profesionales, pero al fin y al cabo son todos enlaces que vas a tener siempre la espada de Damocles de que son enlaces comprado. Me gusta más, por ejemplo, determinadas prácticas que Alex Navarro ha enseñado sobre cómo conseguir enlaces o sitios donde conseguir enlaces de una forma sencilla, entre comidas, más que ir a una plataforma. En una plataforma lo bueno que tienes es que pagas y lo tienes. Muy bien, perfecto. Esto es una cuestión de dinero. Fantástico. A ver, yo me acuerdo de alguna forma, la mejor forma en la época que hacíamos Lean Building era cuando no utilizábamos plataformas, sino que la protección era interna. Es decir, oye, ¿qué es lo que me interesa? ¿Dónde me interesaría estar? Y ponías a una persona a contactar con esos sitios y, bueno, en base a eso, pues, bueno, ejercías un tipo de relación diferente, ¿sabes? Ahora, yo, sinceramente, no soy muy usuario de esas plataformas. Así que uso la de SICO, la de Fusion, porque me interesa tener la afinidad y tal, ¿vale? Pero después, pero sí que trabajo con Leolitics, pero porque lo hago, me lo hacen a medida. Digo lo que quiero, ellos me presentan y miro, tal, y analizo y ya está. Es un servicio personalizado y, desde luego, pinta un poco diferente a lo que comenta Fernando. Bueno, pues, fantástico. Gracias por tu pregunta, yo, Redactor 1. Y pasamos a la siguiente. ¿Qué tiene que ver con el hosting, hombre? A ver qué dice Álvaro. Hola, me sucede que cuando una empresa deja a una agencia para trabajar conmigo y me deja en manos su web, o sea, en mis manos su web, al hacer el cambio de alojamiento web de uno propio de la agencia por otro contratado por SiteGround, intento coger uno de los paquetes con mejores características, las posiciones de la web bajan de una manera sorprendente. Curioso. ¿Es posible que el traslado de un servidor propio a uno de un uso más público, como puede ser el de SiteGround, afecte demasiado al SEO? Bueno, para alusiones, yo querría contestar algo. Bueno, no sé si estáis midiendo las mismas cosas. Álvaro, supongo que sí. Partamos de que, efectivamente, se está todo midiendo bien. Y, efectivamente, cuando cambias de servidor, el número de visitas baja. Las razones por las cuales normalmente baja el posicionamiento de una página web es porque hay una disminución en el rendimiento, un aumento de la velocidad, con las consecuencias que ello tiene en el crowd budget, en el tiempo de rastreo que tiene Google, etc. Otra opción puede ser que, a lo mejor, ese servidor esté mejor localizado dentro del territorio europeo, más cercano a tus clientes, cosa que, bueno, en menor medida, pero también afecta, y no se me ocurre ninguna otra razón más para que eso ocurra. Realmente, si al cambiar de hosting, tú notas una bajada de velocidad y rendimiento importante, es posiblemente porque en ese grupo de servidores, tenían unas configuraciones especiales para ese tipo de web. Yo lo que mediría, más que el ranking o el número de visitas, sería, en lo relativo al servidor, que es lo que realmente se debería medir, es todo lo referente a rendimiento, carga de página web o, por ejemplo, todos los nuevos tipos de mediciones que Lighthouse está haciendo en este momento. Pues cuando la web se puede operar con ella desde que se carga, el tiempo total de carga de página y este tipo de cosas. Yo me centraría en eso. Si tú crees, si tú ves que la página al cambiarse a SiteGround es más lenta, es posiblemente porque en ese servidor, muy bien hecho además, tenían una configuración muy especial. Luego, es posible que a lo mejor ahora Koke y Fernando digan algo más respecto al SEO, que yo desconozca, pero respecto al hosting, lo más importante es el rendimiento y es una de las cosas de las que más afecta, vaya a peor. Normalmente no ocurre, pero bueno, lógicamente no somos perfectos y en algún caso puede ser así. Koke, Fernando, ¿qué decís? A mí me suena más un problema... A ver, hay determinadas agencias que una manera de conseguir rendimiento para sus clientes es poniéndole enlaces en sus propias redes de internet, en sus propias redes de blog. Entonces, independientemente de que estamos partiendo de la base de que el rendimiento de servidor es similar. Con lo cual, el hándicap que puedas tener ante un servidor compartido, un servidor compartido, un servidor dedicado, primero que son Fórmula 1 y coche de carretera de un Mercedes. ¿Vale? Exactamente. Pásate al servidor dedicado y entonces compara a igualdad de condiciones. Pero con un rendimiento normal, yo me voy a decantar más hacia la anterior agencia o la anterior empresa o el anterior SEO. Estaba metiéndole enlaces en sus propias páginas web y entonces en el efecto algo empieza a perder cuando te dejo, te quito los enlaces. Yo es que así en general, así en general, me cuesta mucho trabajo el hacer una implicación parte por parte. Si efectivamente hay una bajada del rendimiento del servidor anterior y el servidor de ahora, obviamente es algo relacionado con eso. Pero tienes que asegurarte de que eso es así. Exactamente. Exactamente. Coque, ¿alguna otra idea que se te pueda poner? No, nunca una web por un cambio de servidor ha bajado, a no ser que hayas hecho una cagada, que se haya desintexado todo o tal o cual, nunca ha habido un problema de posicionamiento. Pero sí que es muy habitual que cuando dejas una agencia, es que ni por contrato, pues hay guarrerías de que te quitan todos los enlaces que te habían metido o que te habían metido. Y entonces automáticamente al cambiar, no de hosting, sino al cambiar de agencia, pues toda la autoridad que tenías te la quitan, que es muy bien lo que ha dicho Fernando. Eso es habitual antiguamente en la, bueno, hay gente que lo hace, ¿no? Yo no lo he hecho jamás, pero nunca, nunca por un cambio de hosting me ha habido un problema. Ha habido cambios, yo lo que he visto, favorables, negativos, pero en una proporción, oye, más o menos humilde. Es decir, cuando ganas un segundo de tiempo de carga, los cambios se notan más o dos segundos. Pero lo normal es que haya diferencia de tiempo de carga si vienes de un servicio de inferior calidad, eso seguro, pero de ahí a, ay, ¿qué se nos fue, Jorge? Se cayó. Pero no tanto como para que baje, ahí está de nuevo, que para que no baje tanto como este caso Álvaro. Fíjate, si eliminas la cuestión del rendimiento, haciendo las correspondientes mediciones de cómo estaba antes y cómo estaba después, posiblemente llegas al fondo del asunto. Posiblemente llegas al fondo del asunto y sea algo más parecido a lo que dice Fernando, que tienen, hay algunas agencias que tienen este tipo de prácticas y que es relacionado con el propio servidor. Y, desde luego, descartado IPs españolas y animales mitológicos de esa calaña. No, eso nada. No, yo os lo digo, os pongo un ejemplo muy claro. Nosotros hace unos meses que nos hemos cambiado a Google Cloud y todas sus direcciones IP son americanas. Si ni siquiera Google es capaz de hacer una nacionalización de las IPs por donde tiene ubicados sus datacenters, imaginaos por qué tendríamos que hacerlo el resto. Lo digo por un ejemplo práctico, para que la gente se vaya dismitificando un poquito ese concepto que solamente tenemos en España, por cierto, de IP española. Eso ya ha pasado la historia. Venga, vamos para allá. Que nos coge el toro. Que nos coge el toro. Siguiente con 5, 5, 5, 5, 5, con 5 votos. Vero nos pregunta. Hola, Vero. Mi pregunta es en relación a las fotografías de bancos de imágenes de pago del estilo Shutterstock y cómo las interpreta Google. ¿Puede Google leer esa foto como contenido duplicado, ya que hay muchas más webs que utilizan esas fotos? ¿Puede penalizarme por utilizar muchas fotos de bancos de imágenes en mis artículos web? Gracias. Curiosa por mí. Bueno, a mí me interesa una cosa solo. Si tú utilizas bancos de imágenes, no te va a penalizar por utilizar imágenes de bancos de fotos. Jamás en la vida. ¿Qué contenido duplicado? No, porque sabe que son bancos de fotos y las estás utilizando. Lo que sí, que ya, que yo lo que hago es que cada vez que compro y me bajo fotos de bancos de fotos, lo que hago es limpiarla de metas. ¿Vale? La limpio de metas. Hay herramientas que te las pueden limpiar automáticamente, pero yo incluso a veces me las abro, al fin de pantalla, la reduzco, tal, y le meto otras metas porque cada imagen lleva unas metas internas dentro. Y lo que hago sí es limpiarlo de metas para darles, muchas veces por tema de SEO, nombre de carpeta o un title más personificado si hay temas de SEO local, etcétera, etcétera. Lo único, una cosa que añadir, penalizar y no rankear por una determinada keyword no es lo mismo. Entonces, ¿puedes llegar a rankear con una imagen de un banco de imágenes? Es difícil, es difícil. ¿Va a penalizar la landing que alberga esa imagen? No. ¿Va a penalizar el dominio que alberga esa imagen? No. Fantástico, muy aclaratorio. Muchas gracias, Vero, por tu pregunta y a vosotros por vuestra respuesta. Cuando son así de concretas da gusto porque se contesta rápido y además queda perfectamente contestado. Bien, Lidia, una asiduada. Ah, bueno, están pidiendo, están diciendo de qué herramienta, pues la han puesto en el otro lado. Hay una que se llama Photo Metadata Remover, que es una aplicación. Había también otra que era el Berexis o algo así o alguna. Hay varias. Yo ya, yo, a ver, si tienes que hacer mucho de forma automática, pues hay varias que podrás encontrar por muchos sitios. Yo es que la hago a mano. Fantástico, fantástico. Ya sabéis, o os buscáis un tutorial de cómo limpiar la metadata de las fotos o utilicéis un aplicativo. Bueno, Lidia, ha sido de nuestros webinars. Muchas gracias, Lidia, por venir de nuevo y por hacer tan buena pregunta. Vamos con ella. Hola, en teoría en cada página o post de nuestro sitio web deberíamos atacar a una única palabra clave y sus derivadas, entre paréntesis, para evitar canibalizaciones. En la home deberíamos atacar a nuestra keyword principal, aunque luego haya una página para esa palabra clave, o enfocar más la home al nombre de la empresa o la home podemos, debemos, atacar varias palabras clave que sean importantes. Gracias. A ver, si tienes una landing interna luchando por la misma keyword, no la ataques en la portada. Vale, primero, ahora, decide si tienes una landing interna o bien tienes una, o bien tienes la portada para atacar a esa keyword. Es una decisión tuya. ¿Qué es lo que pasa? Cuando tú eliges una keyword para atacar la portada, lo que hace es centralizar mucho la temática sobre la que va a la web. Entonces, con esto encima de la mesa, hay dos cosas, hay dos preguntas a continuación. La primera es, ¿tu web tiene marca? Si tu web tiene marca, si tienes una Coca-Cola, me lo invento, un corte inglés, no te vayas con la portada a luchar por la keyword principal. Vete por una keyword secundaria. Ahora, si solo vendes eso, patinetes eléctricos, por mucho que tengas internamente muchos otros patinetes eléctricos en particular, si tu keyword principal es patinetes eléctricos y solo vendes patinetes eléctricos y no tienes una marca, vete, llévate el patinetes eléctrico a la portada. Pero, contestar en general a esta, yo lo que haría sería siempre llevarme la keyword a una URL diferente de la portada. Con la excepción esta de que tengo una web que es monokyword, ¿vale? Un nicho. Entonces, en un nicho me tiraría la keyword a la portada. Fantástico. ¿Coke? Bueno, dependiendo de la autoridad que tengas, ¿vale? Cómo se echa la estructura. Yo siempre digo que con el lazado interno puedes mejorar muy bien todo ese tema de autoridad, ¿no? Pero antiguamente, mira, antiguamente decían una o dos keywords por página. Y nos dedicábamos a hacer páginas súper extensas, con mogollón de URLs para atacar y tal. Hoy en día esto ha cambiado también, ¿eh? ¿Qué quiere decir? Que una misma intención de búsqueda se puede resolver. Es decir, varias intenciones de búsqueda se pueden resolver, que al final son diferentes keywords o diferentes expresiones en una misma landing, ¿vale? Entonces, un tema es la cannibalización y otro es una sola landing por página, ¿vale? Pues quiero diferenciar eso. Sí que es verdad que yo en la home intentaría atacar aquella keyword, como es la página que tiene más autoridad, que a lo mejor me es más difícil posicionar, pero no utilizaría páginas de, ¿cómo se diría? No me sale ahora. Utilizaría genéricas, pero no utilizaría aquellas que son transaccionales. Las transaccionales a lo mejor las trabajaría más en páginas internas. Pero sí que a nivel de autoridad, como es la que más tiene, pues intentaría. Pero no trabajaría mucha cantidad, sino aquellas que semánticamente son parecidas. Por ejemplo, imagínate que tienes una que puede ser, pues, lentillas online, comprar lentillas online, lentillas baratas. Si no me equivoco, lentillas baratas tiene 22.000 búsquedas, lentillas tiene 30.000, comprar lentillas tiene otras. Entonces, no puedes trabajarlo todo. Obviamente, tienes que empezar a diferenciar. Sí que dejaría keyword principal o que es lentillas, por ejemplo, o lentillas baratas, que son las donde va a haber más pelea. Y entonces, todo lo transaccional y otras más progresivas, diarias, tal y que cual, lo dejaría para páginas internas. Pero que sepas que eso no quiere decir que tienes que hacer una página por keyword. Porque hay muchas que son similares hoy en día. Y a nivel semántico, hoy en día, pues, si resuelven la misma intención de una manera u otra, comprar lentillas y comprar lentillas online lo puedes resolver la misma. No tienes que hacer dos, ¿vale? Simplemente por intentar explicar. Muy bien. Pues, fantásticas respuestas. Muchas gracias, Lidia, por tu pregunta, que sé que tienes unas cuantas más. Vamos a seguir con otra pregunta de Lidia. Hola. Normalmente el sitemap de una web lo creamos con plugins tipo Yoast SEO, que lo genera automáticamente y confiamos en que Google lo vea barra lea. Pero si queremos hacerlo manualmente, sin plugins, ¿cómo debemos crearlo? ¿Dónde y cómo hay que ponerlo para que Google lo tenga en cuenta? Gracias. A ver, mira, creo que Fernando y yo alguna vez, lo hemos comentado el otro día, de hecho, en el otro webinar, tuvimos una charla y Fernando estaba de espectador y estábamos de oyente. Es verdad, es verdad. Y estábamos hablando del tema. ¿De qué pasa? A ver, todo depende de la estructura, de la cantidad de contenido que saques, etcétera, de lo profunda que sea, lo complicada, nosotros siempre decimos que como SEOs no nos gusta depender de un sitemap, sino que nos gusta depender de nuestra arquitectura. Y si tú haces una arquitectura bien hecha, ¿vale? Pues es interesante saber qué rastrea Google y qué no rastrea Google por sí sola la web, ¿no? Cuando haces un sitemap, ya le estás enviando a Google todas esas URLs. Al final da igual la herramienta que utilices, el sitemaps.xml, el joas, el tal. Sí que es verdad que yo intento no, intento pues utilizar, yo que sé, pues el sitemaps.xml, ¿vale? Cualquier otro plugin que a veces no sea el que viene en joas, ¿vale? Que no me gusta, no me gusta que me controlen. Me gusta controlar yo lo que hago, pero no que me controlen de alguna forma. Pero siempre digo que si tú tienes una buena arquitectura, una buena arquitectura de enlazado interno, es que Google ya llega a todo. Entonces, realmente el sitemap, ahora si tienes mucho contenido nuevo y quieres que ese contenido nuevo se actualice y que, bueno, es que Google es que indexa como una máquina perfecta. Entonces, realmente los sitemaps no son un factor SEO para nada. Lo digo porque muchas herramientas que os ponen, no tienes sitemaps, sí tienes sitemaps. Eso es tontería, ¿vale? No es un factor SEO, ¿vale? Simplemente es un tema de indexación, ¿vale? Sí que es verdad que si tu web indexa mal, pues un sitemap le ayuda a que Google sepa todas las URLs que hay. Pero bueno, me voy a cerrando a ver qué nos da cuenta. No, a ver. Yo una de las cosas primero que hago, y por eso fue la charla del otro día, porque según parece, esto venía porque en WordPress se va a meter dentro del core una funcionalidad para que aparezca un sitemap y además daba la oportunidad a todos los desarrolladores de plugin para WordPress que se rigieran por esa nomenclatura, ¿no? Por esos hooks que, ¿no? ¿Se llaman mucho? Sí. Bien, por esos hooks. Bien. Lo que yo decía es que yo como SEO, lo primero que hago es quitar el sitemap. Por una cuestión fundamental, yo no sé si Google es capaz de encontrar todas las URLs o no. Entonces, si no lo sé y veo que una URL la tiene indexada Google, no sé si le estoy mandando la fuerza suficiente a esa URL o no se la estoy mandando. Entonces, con esto encima de la mesa, a tu pregunta, en el momento que usas el sitemap de Joas, lo que yo haría sería ver de todas las opciones, porque si tienes muchos custom post type, de todas las opciones que te da, cuáles quieres meter en el sitemap y cuáles no. Eso es lo primero. Y lo segundo, el propio plugin de Joas te mete la URL del sitemap, del índice de sitemap dentro del robots.txt, con lo cual estás cubierto. Otros plugins, no sé cómo funciona. La mayoría de ellos funcionan con algo similar. Te crean el sitemap y le meten la referencia dentro del robots.txt, que es lo primero que ve Google cuando entra un servidor. Con lo cual, no debes tener problema, si el plugin está bien hecho, no debe tener problema para que Google encuentre el sitemap de tu web. Fantástico, Lidia. Muy interesante la pregunta, que como ellos decían, ya estuvimos viendo en un anterior webinar por esa nueva funcionalidad que va a incorporar el core de WordPress y que tiene mucho sentido, teniendo en cuenta el ecosistema de plugins de SEO que existen, para buscar cierta coherencia entre todos. Y muchas gracias. Y creo que además, no es por nada, Lidia, pero la siguiente también es tuya. O sea, que seguimos con Lidia. Muchas gracias, Lidia, por tan buenas preguntas. Hola. Dicen que un factor importante para el posicionamiento SEO es el número de visitas en la web y el tiempo de permanencia. Ella quiere saber si eso es verdad y cómo de importante es. Y a partir de cuántas visitas puede considerarse que el número de visitas influye para el SEO. Gracias. O sea, el número de visitas es importante. Si es importante, cuán importante es. Y si es importante, y sabemos lo importante que es, si existe algún número de visitas mínimo o aproximado, que se considere influyente para el SEO. No, no, yo no escucho nunca eso. No. En los foros en los que yo estoy, por lo menos el número de visitas en la web realmente no es causa-efecto. Es decir, una web bien posicionada seguramente tenga más visitas que una web más posicionada. Entonces, no estoy de acuerdo con el inicio de la pregunta, con lo cual no te puedo responder en base a eso. Es verdad. Mi punto de vista, como dicen los ingleses, my point is, no, no tiene relación. Es una consecuencia. Es al contrario. Es más bien al contrario. Tiene buen posicionamiento y por eso tienes más visitas. It's my point. It's my point of view. Bueno, yo, a ver, te explico que sí, que obviamente hace tiempo que se habla de que hay comportamiento del usuario, el run brain y tal. Obviamente es normal. Cuando una cosa tiene visitas es que funciona. Cuanto más tiempo pasas, es como si vas a una tienda, estás dentro y estás mucho tiempo y encima compras, ¿no? Entonces, pues, claro, que es normal. Sí, es un factor que ayuda. Sí, es un factor que ayuda. Lo que está claro es que Google sabe perfectamente. O sea, todas las maquinarias y todas las herramientas que nosotros creamos que existen en el mercado, cuando llegas a Google se multiplican por 1,000, ¿vale? Yo me acuerdo una amiga española que está trabajando en calidad de búsqueda y tal y nos decía, alucinaríais todas las, iba a decir una cosa que es una expresión un poco fea, las cosas mentales que podemos tener en la cabeza, multiplícalas por 1,000 porque así es. Entonces, lo controlan todo. Saben perfectamente que es una web que está en primera, segunda, tercera posición por el volumen que tiene, el patrón normalmente de visitas que suelen tener son estas, por lo cual no es normal que a veces una web que esté en la posición 15 hayas comprado tráfico para tener visitas. No es lógico, ¿no? A no ser que hayas hecho una campaña. Imagínate si has hecho una campaña. Entonces, ¿qué ocurre? Es un factor, sí. El tiempo medio, antiguamente, ¿te acuerdas, Fernando, que decían que lo que era la tasa de rebote cuando pasaba de X segundos, ¿no? De 15, 20, 30, ya se consideraba una visita positiva y no era una visita negativa. Pero, claro, tú vas a una web como qué tiempo es, ¿no? Y vas allí, miras, y en 2 segundos ya sabes lo que hay y te vas, ¿no? Pero, claro, eso se multiplica por un millón de visitas, con lo cual tiene comportamiento. Google acaba aprendiendo qué es eso. Lo que quiero decir es que no existe un número de cuántas visitas necesitas, sino que lo que está claro es que si tu web está en la posición 12 y compites con otra, que es la 13, y la tuya tiene 6 y la otra tiene 4 y tú a la semana siguiente vuelves a tener 6 y la otra vuelve a tener 4, Google te va a dar un paso para adelante, pasarás a la 10 y ahí empezarás a competir. Yo siempre digo que el SEO son pequeñas guerras. Hasta que no llegas arriba, son pequeñas guerras. Tú compites con, si estás en la 15, compites con entre los que están en la 12 y los que están en la 17. Hasta que no pases a otra guerra, ¿vale? No hay un número, pero sí que hay patrones, ¿no? Que existen ahí que dices, oye, ¿cuánto tráfico tiene esta web en esta posición? Podrías llegar a analizar algo. Pero es que esos son demasiadas elucubraciones mentales que a veces yo sí que veo que hay que llevar el tráfico a la web, ¿vale? Y he trabajado en webs que están más atrás, les hemos llevado tráfico de manera natural y artificial y han subido para arriba, ¿vale? Y han subido para arriba. Entonces, sí que es un factor, pero no existe un número exacto. Vale. Ok. ¿La tasa de rebote? Ya sabe, ya sabe más, ya sabe más, coque que yo. Eso es lo bueno que, eso es lo bueno que tiene este tipo de cosas que siempre. Pero es lo que hablábamos, aquello del CTR, de manipular el CTR, ¿sabes? Sí que es verdad que funciona. O sea, yo con Mark Cruel se he hecho cosas de compras de tráfico, en algunas cosas por reputación y tal, y es brutal cuando haces la compra de tráfico, cómo se reacciona un dominio y sube posiciones. Otra cosa es mantenerlo ahí con el tiempo. Eso es otra cosa. ¿Vale? Pero. ¿Cómo influye la tasa? ¿Cómo influye? Ya que estamos y veo que en el chat está saliendo algo a tenor de esta pregunta, ¿cómo influye la tasa de rebote? En el posicionamiento. ¿Cómo influye? Es decir, Google en su rastreo va a tener en cuenta no solamente nuestro HTML, nuestra estructura de contenidos, sino también el comportamiento del usuario y va a, bueno, de alguna forma a posicionar mejor o peor nuestra web si las tasas de rebote son muy altas. ¿Tenéis constancia de ello? Es que creo que el problema, el problema ahí está en el concepto de tasa de rebote. Depende del contenido que tengas o que prestas. Claro. El ejemplo lo ha puesto bastante bien antes, Coque, ¿no? Si tienes una web que te da los horarios del autobús y tú lo que quieres son los horarios del autobús. Lo ves. Lo ves y listo. Y ya no tienes que volver. El problema está, hay una, está asociado a un concepto que no es un concepto de, no es un concepto de Google, es un concepto que sacó Yahoo en su día, ¿no? Es el concepto del famoso power sticking, ¿no? El ir y volver, ir y volver. Entonces, pero no es un concepto de Google, es un concepto que salió de las patentes de Yahoo. Y el problema está en el rebote a la página de resultados cuando realizas una búsqueda. Entonces, en ese momento, sí deberías tener cuidado. Si el usuario llega a tu página y no encuentra lo que está buscando o no satisface lo que está intentando encontrar, lo que va a hacer es volverse, volverse y clicar en otro resultado. Entonces, esa transición entre una página y demás, esa sí la puede saber el buscador independientemente de que tenga Google Analytics o no lo tenga. Haces clic, entras y vuelves. Es la misma cookie, es la misma visita, es la misma eso. Y si te vas a otra página donde encuentras mejor el resultado, entonces, en ese caso, yo creo que sí, en ese caso sí es bastante más acorde a ese concepto de porcentaje de rebote, ¿no? Fantástico. ¿Quieres añadir algo más? Bueno, es lo mismo. No existe, no existe nada. Es que opino como él, lo del poco sticking sí que es verdad, porque si tú no encuentras en un resultado lo que hay y vuelves otra vez, es que aquella web no te ha valido, no te ha resultado. Entonces, Google al cabo de un tiempo lo tiene en cuenta. Y sobre todo la repetición en el tiempo. De hecho, Google está, normalmente las que ya están arriba es porque ya dan respuesta al usuario. Por eso es muy difícil quitar el puesto a esas que están ahí, ¿no? Tienes que hacerlo mucho mejor. Pero Google está encantado de hacer ese movimiento porque lo está haciendo continuamente. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque él lo que quiere es siempre mejorar que el contenido sea válido para el usuario. Y por eso siempre hay bailes. El Google Dance a veces que tienes ahí es justamente porque Google a veces manipula también para ver si ese da mejor resultado, ¿no? Entonces, pues, bueno. Pero está claro que cuando tienes una tasa de rebote alta, alta, ¿vale? Alta. Y que además, digamos que el usuario viene y se va, tienes un problema que tienes que resolverlo. Entonces, y a la larga te va a afectar. Fantástico. Bueno, Lidia, vaya preguntazas que nos haces, padre mía. Que generan, generan, no discusión, pero sí. Mira, es un dato. Perdona, perdona, Mon. Siempre hemos dicho que una cosa que captar al final cuesta. Retener, ¿no? Cuesta lo suyo. Y fidelizar también cuesta lo suyo. Y que hay que trabajar en cada línea. Una cosa es la captación, ¿vale? Y otra cosa es la retención. Bueno, ya la conversión vendría y después la fidelización, ¿no? Pero muchas veces trabaja, se trabaja mucho en la captación, pero no en la retención y en la conversión. Y son factores diferentes, ¿eh? Porque no el hecho de que te venga mucho tráfico quiere decir que vas a vender. Pero, bueno, ya no es que no se vende en general. Sí, sí. No, no, no. Y además es uno de los más importantes porque es una de las partes de, bueno, de todas las estrategias que hay que cumplir para que un proyecto sea exitoso. No únicamente atraer tráfico. Hay que convertirlo, desde luego. Desde luego. Vamos allá. Seguimos con más preguntas porque ya tenemos 40. 40.37, madre mía. Esto. Hostia, puta. Ay, marameva. Uy. Tenemos que hacer aquello que dijimos del X horas de un webinar de 3 horas. Un webinar de 3 horas. Vamos pasando expertos. No, no. Y para que descanséis y hagáis un avitallamiento o algo así. Tenemos que ser más rápidos. Venga, va. Bueno, este usuario que no ha puesto nombre, cosa que no está muy bien. Pero, bueno, oye, has hecho la pregunta que está bien. Pero, bueno, poned nombres, por favor. Y si podéis poner una foto, mejor. Así os conocemos. Cuando se realizan cambios en el SEO, ¿cuánto es el tiempo promedio? Para que se vean esos nuevos cambios. Porque a veces queremos verlo de la noche a la mañana, pero supongo que Google se toma su tiempo. Ah, vale. Ver los cambios en Google. Te refieres a las SERPs. Vale. Exacto. Eso me ha ido. No entiendo la pregunta. Sí, que cuando tú haces un cambio de descripción o de title, cuando aparece en la caché, se borra la caché y se reactiva la caché de nuevo. Pon el nuevo title en la descripción. No es el contenido de la web, que solo cambias al momento, sino el title en la descripción. Cada vez que cambias un title en la descripción, cuando aparecen las SERPs de nuevo. Supongo que va por ahí. Normalmente, cuando Google rastrea de nuevo la URL. Si ves que no te hace el cambio, fuerza a rastrearla de nuevo vía SER Console. Exacto. No, F5, F5, F5 no. No, F5 no. Indexar, indexar, indexar. Dentro de SER Console, puedes pedirle que reintegre. Indexe la URL si has hecho cambio. Entonces, le das y normalmente no suele tardar mucho en recogerla. Fantástico. A ver, no suele tardar mucho, pero sí es verdad que dependiendo un poco de la web también. Hay veces que algunas tardan más que otras. Sí que es verdad que mucha gente está utilizando los agregadores de URLs, aquellos típicos indexadores, ¿vale? Los indexadores que ahora ya no funcionan. Resulta que todos los indexadores de URLs que había antiguamente, el mismo URL, Fernando, que antes tenías, que ahora está integrado en SERS Console, que antiguamente le dabas, oye, pues voy a tal y nada. No, no funciona para nada ninguno. Ahora, todas las herramientas que había de indexadores y tal, se han caído todas. Lo único que funciona de forma rápido es todo lo que tiene que ver con Riches New Pets. Ahí sí que puedes forzarlo para que sea más rápido y los resultados se vean antes. Lo dejo como tip, ¿vale? Fantástico. Bueno, ¿quién era? ¿Cuál era el nombre de esta persona? Lo digo porque a mí no me ha parecido. Walter Rivera. Walter. Pues nada, Walter. Aquí tienes tu respuesta. Esperamos que te haya servido, que seguro que sí. Y vamos a ver si hay por encima de 5. No. Pues vamos con una pregunta que tiene 5 votos. Y Mario nos pregunta, ¿por qué no es conveniente usar mayúsculas en los nombres de las imágenes? La que estaba respondiendo a Edwin ahí una cosa. ¿Por qué no se pueden utilizar mayúsculas? ¿Por qué no es conveniente usar mayúsculas en los nombres de las imágenes? Siempre hay que usarla si quieres, ¿no? Yo es la primera vez que oigo la afirmación de que no es conveniente usar diferentes tipos de. Me imagino será porque hay servidores que son case sensitive y la URL en mayúsculas y la URL en minúsculas son diferentes. Entonces, si tienes todas las URLs en mayúsculas y tienes alguna regla que reescriba las URLs, pero es todo muy enrevesado, no me cuadra. Ahora te digo, quitaría tildes, quitaría espacios y demás. Los quitaría, pero van a posicionarte con tildes y espacios. Pero por gestión es mucho más fácil quitar tildes, espacios y demás. Mayúsculas realmente yo no lo había escuchado nunca. Yo tampoco, no lo había escuchado nunca. Bueno, a ver, es cierto que hay servidores que son case sensitive, pero más relacionados con el mundo Windows y esto era hace años. Posiblemente por, en mi caso, porque ya llevo muchos, muchos, muchos años únicamente con hosting Linux, ya ni, ya es que ni me acordaba de esto, vamos. Pero, pero no, pero vamos, que es la primera vez que lo oigo en mi caso, al menos. A ver, es que ya están los emails, ¿no? Pero, pero depende de con quién, claro, con Gmail. Pero antiguamente en algunas cosas, pero bueno, eso en Google Play si pones todo en mayúsculas y tal, pero es que no, a nivel de SEO y a nivel de, no lo hemos oído jamás. Entonces, si las tildes lo que dices que suelen dar problemas y tal, de hecho yo hace muchos años saqué el Jorge González con el acento y tal y no veas qué movida era para hacer un invento SEO. El 2008, 2007, cogí un dominio con acento y no veas, me las peleaba y las tenía con Google y tal por el tema porque da problemas, porque con los feeds, con todo, era horroroso. Pues las de SEO que a veces hacemos, pero con tildes y eso sí, pero con mayúsculas no, 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 la verdad que no, no. Bueno, fantástico. Pero voy a buscar a ver si veo algo, ¿eh? Bueno, voy a pasar a la siguiente. Si luego Koke quiere añadir algo, pues Mario, acuérdate de que la siguiente pregunta, o sea, sigue viendo el webinar, cuando lo quieras ver repetido, nuestro canal de YouTube SiteGround España. La enya también. Vamos. Vamos a ver, con cinco votos. Dice Lidia. Hola, Lidia. No te conocemos. Pero vamos a ello. ¿Quién es Lidia, verdad? Al día de hoy, pero fantásticas las preguntas, ¿sirve de algo para el SEO? ¿Poner enlaces hacia nuestra web en los comentarios de los posts de otros blogs? Gracias. A ver, dependiendo. Si tú tienes un contenido bueno en tu web y en un artículo que complementa ese contenido y que encima la gente, pues sí, podría ayudar un poco por el comportamiento del usuario porque ganas un nuevo seguidor que va a estar más en tu web, el comportamiento de ese usuario que va a navegar en tu web y que puede, pero como autoridad y tal, cada vez ha perdido más valor. De hecho, ahora con los nuevos, los UGC, ¿no? Los UGC, ¿no? Son los nuevos etiquetados que hay y tal, que es el User Content Generator, ¿no? El User Content Generator, ¿no? WordPress por defecto ya lo va a poner, por lo cual yo creo que, sobre todo por limpiar spam, ¿no? Y yo creo que está perdiendo mucho valor. ¿Sigue siendo algo de autoridad? Sí, pero muy leve. Es decir, si es la técnica del in-building esa, no, no lo hagas. No lo hagas. Si es para aportar algo porque va a ayudar en ese post porque tú tienes otro y tal y que cual, sí que te va a ayudar porque complementas ese contenido y aparte, pues, ganas un seguidor que te puede aportar algo de tráfico. Pero como técnica del in-building yo la evitaría. Más que nada porque hoy nadie hace comentarios. Entonces, es muy raro, ¿no? Tener todos los enlaces de comentarios. O sea, es raro. Muy bien. Bien, salvo que Fernando quiere añadir alguna otra cosa. Pasamos a la siguiente. Muchas gracias, Lidia, por tu increíble participación en el webinar. Y con ocho votos, porque ya iba otra de Lidia. Miguel. Nos pregunta, Miguel, hola, como ya se sabe, Google cambia continuamente el algoritmo, pero según vuestra experiencia a día de hoy, ¿cuál creéis que es el factor más determinante para el posicionamiento? Se habla mucho de la importancia del contenido. Pero yo conozco páginas con muy buen contenido que están muy mal posicionadas. Gracias. Uy, si esta pregunta me parece a mí que cada aseo de este mundo va a tener una respuesta diferente. Sí. O habrá cuatro o cinco que se dividen entre todos. Con enlaces puedes posicionar prácticamente lo que quieras. Y sin contenido. ¿Vale? Y sin contenido. Ahora, si solamente te basas en eso, podrás posicionar una o las páginas que tengas enlazadas de tu web. El resto va a ser mucho más complicado. ¿Sólo voy a hacer una cosa a nivel deseo? ¿Consiguenla? Sí. No es lo que yo haría, por otra parte. También dependiendo del tipo de web, Fernando, ¿no? Porque de... Si pienso, aprovechando que el coque está cortado... Si pienso... Pero... Venga, ya has vuelto. Es que he visto la cámara como parada. Ya has vuelto, ya has vuelto. Dale. Es que desapareciste. Nada. Y ha vuelto a desaparecer. Bueno, yo, si tuviera que... Ahora te dejo. Si tuviera que jugarme la web de mi empresa a enlaces, no me la jugaría. Si quiero posicionar un made for Uncense, un nicho para mandar tráfico a Amazon y quedarme con los reviews o tuviera que... Bueno, ¿vale? ¿Por qué? Porque me daría igual si Google me la penaliza. Entonces, solamente si tuviera que meter todo mi dinero y me diera igual la web, que la web puede llegar a estar penalizada y me daría igual que seguramente a enlace. ¡Truébio! Jorge, ¿estás vivo? Perdona, que es que iba cortando porque había visto la cámara que se quedaba fija y como no hablabas, pues... Y después se me ha quedado a mí la mía. O sea, que era por eso. Perdona. Eres tú, eres tú el que habla ahora. Que ya yo ya... El cambio de congelamiento. Vale. Fantástico. Vale. No existe algo que sea lo único que tienes que hacer. ¿Vale? Cuando Google te dice que tienes que tener que los enlaces son naturales, pues te ríes, ¿no? Porque dices, oye, si yo me dedico a hacer, yo qué sé, lo que decíamos, los cojinetes, aunque siempre teníamos discusiones con Aleida, ¿no? Sí, claro, a no ser que mates a alguien en cojinetes, no, no vas a ver la prensa. Pero tendrás tu sector si lo haces muy bien técnicamente con unos contenidos y tal. A ver, si tuvieras que exigir un factor, yo elegiría tráfico. ¿Vale? ¿Cómo se consigue el tráfico? Ese es otro tema. Pero para mí el factor sería comportamiento de usuario, me interesaría mucho, pero para subirlo necesitas eso otro, que es contenido. Es un mix, es contenido y autoridad. O sea, hoy por hoy los enlaces siguen siendo importantes. Le doy toda la razón a lo que ha dicho Fernando. Si tuvieras que primar una cosa para subir más rápido, sería con autoridad, con enlaces. Pero hay que depender si la web es nueva o no es nueva. Ya visteis lo que dijo el John Moll otro día, ¿no? El Juanito. Con lo cual, no es normal que una web la hinches a enlaces siendo nueva porque tienes un riesgo también. Entonces, pues, bueno, es un mix. Al final es un mix. Es un mix. Pero sí que es verdad que la autoridad, y muy de acuerdo en lo que ha dicho de la penalización, si no tienes miedo a que la enguardes, pues, métele pasta, abono, venga, todo el abono que quieras para adentro. Ahora, si es tu negocio y va a estar, pues, tienes que ir trapeando un mix y sabiendo que eso en el tiempo tiene que ir subiendo de forma moderada. Y también te digo una cosa, las redes sociales para crear ese tráfico y ese comportamiento van muy bien porque posiblemente al inicio no tienes autoridad y tal, pero si tienes una persona que te mueve muy bien ese contenido que vas haciendo en redes sociales, te puede dar muy buen comportamiento de un usuario y eso te puede salvar de no tener enlaces, ¿vale? Que son muestras, son señales que vienen, pero sí que es verdad porque yo estoy viendo webs que no tienen autoridad y trabajando muy bien las redes sociales y con contenido bueno, están subiendo. Fantástico. Miguel, esperamos haberte ayudado con estas respuestas. Vamos con cuatro respuestas, con cuatro votos. Una pregunta de Lidia. ¡Oh, Lidia! Nos ha hecho el guión, nos ha hecho el guión entero del webinar hoy. Fantástico. Bueno, una pregunta muy relacionada con el mundo de los blogs y etcétera. ¿Los comentarios ayudan al SEO? Es decir, ¿Esta no es la de antes? Sí, la chica de antes, sí. Pero la pregunta no. pero que lo de los comentarios. Ah, bueno, los enlaces era. Era, ¿en qué medida y cómo deberían ser esos? Fantástico. Sí, sí. O sea, que cuanto más tráfico de comentarios tenga nuestra web, mejor. Siempre y cuando... Tráfico, relevancia, relevancia. Aquí la clave está en relevancia. Es decir, de los comentarios... Si son comentarios que ayudan a nutrir ese contenido que tú tenías. Yo me acuerdo que yo posicionaba, que era el cachondeo que hacíamos siempre, ¿os acordáis aquella de abogado? Diferencias entre injurias y calumnias, un blog que tengo por ahí, que era, bueno, no sé si era este de Jorge González con acento. Y yo posicionaba por diferencias entre injurias y calumnias por delante de todos los abogados del mundo porque tenía 200 comentarios que hablaban de cosas de me han injuriado, me han tan... Y al final estaba posicionado por los comentarios, no por el contenido. Fíjate. Fíjate, desde luego, no hay nada mejor que un caso práctico para saber si algo funciona. Muchas gracias a Dios. Si tienes muchos primos, muchos familiares y tal, pues que comente. Eh, ir ahí a comentar. Como en YouTube, ¿no? Es práctico. Pero siempre que... Ojo, siempre hablamos de lo mismo. Tienen que nutrir ese contenido que había y mejorarlo también de alguna forma. Y además, mira, una cosa que esto tiene mucho que ver con Google My Business. Si te dejan comentarios ricos en palabras clave en tu ficha de Google My Business, esos comentarios se asocian a tu ficha de Google My Business. Entonces, eh, asociar esos contenidos de palabras clave, que en teoría tú vendes, si vendes una tienda de ropa y vendes poleras, pues vas a tener polera. Me compré una polera fantástica en esta tienda, en esta tienda de ropa y me queda fantástica. Bien, pues, esa keyword van a ser asociada a tu perfil de Google My Business, con lo cual vas a tener más fuerza también en el local. En el tema de los comentarios en web y demás, pues, ya te suman contenido a tu URL y además te permiten linkar, aunque sea con UGC o no follow a tu página web. Y si son blogs en condiciones, lo más normal es que también te deriven tráfico. Tengo que buscar que era una polera, Fernando, no lo sabía. Ese término es muy del sur, o que yo no sabía lo que era una polera. Aquí pone camisa de manga larga, pero no sabía lo que era una polera. Me refería a una polera, una falda. Ah, no, pues cuando pones polera en Google te salen camisas, se las asemeja camisas de manga larga. Es igual cuando en Cataluña las zapatillas deportivas le llamamos bambas, y aquí en otro sitio le llaman deportivas y en otro sitio le llaman… Las tenis, las tenis. Las tenis. Entonces, no sabía lo que era una polera y me he ido a polera. Una polera es un sitio para hacer polos. Vale, bueno, también sí, claro, una polera. Bueno, fantástico, Lidia, muchas gracias por tus preguntas. Seguimos contestando con cinco votos, que esta es muy general, pero bueno, venga, Antonio es de los asiduos. Vamos con Antonio, que nos pregunta, una tienda de ropa en Perú quiere la tienda en inglés y español. De cara al SEO, ¿cuál es la mejor recomendación para hacer el sitio? Me imagino que se refiere a subdominio, no dominio, subdominio, subdominio, carpeta, a la estructura de contenidos, más que otra cosa. Si la tienda no tiene marca, carpetas, E, N y E, S. ¿Vale? Hacer la web en inglés, si no tienes tráfico inglés o no vendes a ingleses, ¿para qué? ¿Para qué? No lo entiendo muy bien. Entonces, si eres una web, si eres Nike o Adidas, pues, .com barra S, .com barra N. Si, ahí puedes hacer o N punto Adidas punto com, S punto Adidas punto com, ahí puedes hacer lo que quieras. Pero si no tienes marca, si no tienes marca, subcarpetas, subcarpetas, sinmarca.com barra S, sinmarca.com barra N. ¿Coque? Bueno, más o menos lo mismo. Lo que pasa es que lo de la marca, a ver, yo entiendo que, por ejemplo, pues, debe haber algún mercado en Perú que sean extranjeros que viven allí, que a lo mejor, pues, a lo mejor quiera atacar ese tipo de, entonces, sí, que tiene sentido, ¿no? Pero hacerla en dos idiomas. Aquí en muchos sitios la tenemos en dos idiomas, por turismo, por lo que sea, ¿no? O el tipo de producto que tenga. Sí, carpetas. Yo siempre digo que, a ver, puedes atacar TLDs, puedes atacar TLDs a veces, o ccTLDs de dominios de otros países, si vas a vender en esos países, pero, y si tienes mucha, mucha autoridad, pero, pero yo lo haría siempre en carpetas, porque la poca autoridad que puedas tener en una, en un dominio, lo traspasas a todos los directorios que tengas dentro. Y en vez de hacerlo en un subdominio, aunque ya dijeron que, que, que los dominios, que esto no se lo cree nadie todavía, pero, que dijeron que los subdominios tenían el mismo valor que el dominio de raíz, ¿vale? Pero que después, eso lo dijo Google, dijo Google que lo soltó y dijo el, el Sullivan y el otro que sí, que Google iba a tratar los subdominios como la parte del dominio de raíz, pero después ves que eso no es cierto, ¿no? A no ser que tengas un contenido muy dispar y lo pongas en su dominio que tiene sentido. Bueno, volviendo al tema, la autoridad que tengas en el dominio principal que es la raíz, pues lo traspasas a todo lo que hay dentro, eso vale también para los blogs y para todo, ¿vale? Y en cambio, si lo utilizas en otro CCTLD o en otro dominio, a veces decir, mira, pues este dominio lo pongo en español aquí, yo utilizo otro subdominio o otro dominio con otro CCTLD, pues, al final son recursos que se multiplican y que puedes aprovechar. Yo, yo en principio, sí que aprovechando esto, digo que la técnica que siempre he hecho para abrir otros países, por ejemplo, aquí que tenemos pues Francia o allí, Colombia, Venezuela, Ecuador, México, y que dices, oye, ¿cómo hago? ¿Monto los países? Porque son allí, todo es español, ¿no? Que tienes que jugar con el HR Flan, tal. Yo lo que hacía siempre, incluso aquí, Francia y tal y tal, porque a mí te encontrabas clientes que te venían y te digo, es que mira, tengo una web para cada país, el .it, .fr, .ml, .uk y digo, ¿y tío, por qué? ¿no? No, porque dicen que es mejor para el SEO y tal y dices, coño, si tienes aquí una autoridad de treinta y tantos o cuarenta, entonces, siempre mi técnica es, primero abro carpeta, cuando ya está rodado el dominio, cuando ya tiene cierta autoridad traspasada, pues hago una redirección de la carpeta de dominio a cctld, si me interesara por otro tema. Ah, vale, vale, vale. Yo lo digo porque me acuerdo mucho cuando comenzamos con Seagram en España, en el 2015, a mí me hicieron esa pregunta. O sea, Moncho, ¿tú cuál crees que es la mejor opción? Yo no soy un experto en SEO, pero me acuerdo que pregunté, ¿ponemos una carpeta dentro de seagram.com? O hacemos un dominio aparte. Y yo pedí un dominio aparte y empezamos con la web así, más que nada, pues por la identidad del dominio.es, es decir, más que nada por un tema de marca, más que de SEO. Y la verdad es que según han pasado los años, me doy cuenta de que a lo mejor no hice, no pedí lo correcto. No, pero vosotros tenéis mucha autoridad. Vosotros teníais, en la época del PR era PR9, imagínate. Sí. Con lo cual, un enlace del .com te mandaba ya una autoridad brutal al .es. Y aparte teníais recursos para poder trabajar el .es. Claro, y aquí la diferencia está en esa capacidad local que diferencie la estrategia global. En vuestro caso, el tener un .es tiene mucho sentido porque la estrategia es local. Entonces, un experimento guapo sería que todos los Igram os pasarais a una subcarpeta, a ver qué pasaría. ¿Dices las diferentes países? Todos los países de Cygron os pasarais a una subcarpeta de Cygron.com a ver qué pasaría. Bueno, el tema es la comunicación. O sea, yo también otra de las cosas que tenía en cuenta es si la comunicación es la misma, la web es la misma. Claro, cuando ya juegas con e-commerce, diferentes precios, ofertas y tal, entonces te interesa tener dominios diferentes, ¿vale? Pero, y encima, si la comunicación es la misma y tal, pues en carpetas. Ahora, si va a ser diferente el plan de marketing de cada país, entonces sí que te interesaba también tenerlos separados. Bueno, son diferentes. Tenemos en liras, en, perdón, en euros, en liras, en euros, en dólares, en libras, y, y, y no sé si en breve vamos a tener marcos y dólares australianos. O sea, si tenéis incluso, por ejemplo, imaginaros que abréis, abréis un Cygron MX, ¿vale? Que lo hay. Spain, o sea, perdón, es.cygron.com. Lo hemos puesto en un subdominio. Vale, pero, si, dentro del dominio .es, podéis hablar sobre contenido relacionado con España, y dentro del MX podéis hablar de contenido relacionado de México. Entonces, serían estrategias de comunicación diferentes. Entonces, tiene sentido el tenerlo, en tenerlo en diferentes, en diferentes cabeceras. porque igual que polleras, poleras, etcétera, 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 hay terminología que se utiliza en cada uno de los países. Sí, 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 está claro que además, el, el, es español de México, es, es en dólares, no tiene IVA, es decir, hay, por la parte logística, hay cambios, y luego también por la parte de comunicación, pues, no va a ser exactamente igual, lo que hagamos aquí, que lo que hagamos en México, está claro. Fantástico, muy buena pregunta Antonio, de estas que son así como muy sencillitas, parece muy generales, y luego da, un punch extra a la, a la conversación. Bien, vamos a contestar, mmm, dos preguntas más, porque son en cinco, nuestros expertos tienen vida personal, vida propia, y queremos que la sigan disfrutando. Entonces, voy a, eh, contestar la primera de cuatro votos, que me ha colocado aquí, eh, Kraut. Están haciendo más en el chat, o sea, también. Ya, pero los del chat, ya, ya os digo que todo aquello que escribáis en el chat, salvo que sea, y esté relacionado con, con, algo que estemos comentando en ese momento, como fue antes lo de la tasa de rebote, y que tenía que ver un poco, bueno, más o menos, entonces sí las contestamos, pero si no, no contestamos nada, se, se contesta las, cincuenta y una, madre mía, que hay en el Ask a Question en este momento. Ask a Question. So, digo, vamos con Mario, con respecto a las URL's huérfanas, esto es, URL's que no son accesibles desde la estructura principal de la web, a través de enlaces, pero sí las tenemos, y están también en el sitemaps, que atacan a palabras muy específicas a modo de landing, para llevar a nuestra web determinadas búsquedas. sería mejor ponerlas en alguna parte de la web para traspasarlas fuerza, para comunicarles algo de autoridad, etc., o con dejarlo así ya es suficiente. En principio no hay interés que ningún usuario que entre vaya a ellas. Enlázala. O sea que... Adóptala, que no sea huérfana. Eso, ponle papi y mami. Enlázala. Sería mejor, sería mejor ponerlas en alguna parte de la web para traspasarles, pues eso, autoridad de dominio, etc., correcto. fantástico, fantástico, fantástico. Bueno, pues muchas gracias. Esta es rápida. Muy bien, bueno, pues nos va a dar tiempo a contestar algo más. Creo que vi alguna de cuatro por aquí. Creo que vi una de cuatro, pero es que estos de Crocass me lo ponen difícil. Arriba del todo. Arriba del todo para ti. Arriba del todo y a Yuta que pone gracias por los bobinos. Arriba del todo. Y a Yuta que pone gracias por los bobinos. Vamos a ver. Ah, vale. Mira, a mí me aparece en tercera y cuarta. Paola. Paola, Paola nos está preguntando. Tengo claro que mi web puede generar muchos backlink de Ida hacia otras webs. La única forma de obtener Malnik de vuelta es comprándolos o por colaboración, entre paréntesis, intercambio con otras webs. ¿Hay más opciones que la compra? Hay más opciones. Fantástico. Muchas opciones más. Bueno, contenido natural, A ver, ¿tu contenido merece la pena ser linkado? Si tu contenido merece la pena ser linkado, promocionalo. Es decir, no hemos hablado antes del tema de los contenidos y de los enlaces en los comentarios, pues, es una forma fantástica de abrir eso. Es, oye, he escrito esto sobre el tema en el cual puedo no estar de acuerdo en una parte de tu eso. ¿Qué piensas de mi post? ¿Vale? Quizás sea cutrecillo, pero ya ahí tendrías una manera de que un posible lector encontrara tu contenido. Entonces, sí, existen muchas maneras. Yo, una de las webs que tengo, no he comprado ni he intercambiado un enlace en mi vida. Lo que he hecho he sido ir knock-knock en redes sociales, ir mandando mensajes a gente que yo pensaba que estaban dentro de mi, dentro de mi nicho, dentro de mi sector, ofreciéndole nuestro contenido. Obviamente, el contenido es muy bueno. Y, a día de hoy, bueno, fluctúa mucho con el tema de los algoritmos, pero ahí está y está muy bien posicionado. ¿Fantástico? Hombre, yo me acuerdo mucho. Si la, bueno, si la web es nueva y no tiene nada, es decir, no tienes contenido, no tienes nada, la única forma será comprarlo intercambiando. Cuida con los intercambios, porque si tú das y yo te doy, queda la huella por ahí, Hay que ver cómo haces. Incluso si la haces a tres, bueno, hay que tener cuidado. Ahora, en base al contenido que tú hagas, es decir, si tú imagínate que sacas un contenido ahora y dices, voy a hacer una entrevista, a estos que son famosos. Si los pones en copia, les envías y tal, es posible que te enlacen. Hay mil formas con contenido para hacerlo. Con contenido sí hay otras formas. Ahora, si no tienes nada de contenido, la única forma es de intercambio o enlace, comprar, eso está claro. Fantástico. Hablando de enlaces, yo quería recomendaros que le echéis un vistazo a nuestro canal de YouTube, porque hay uno de Sico de Andrés, súper chulo, que explica todo lo habido y por haber referente a los enlaces. Quizás, a lo mejor, como hay novedades y él tiene lo de Link Affinity, creo que sería bueno llamar a Sico para ver si un día de estos repetimos o actualizamos el contenido referente a enlaces. Lo digo para que pueda hablar de su herramienta, que es una maravilla, y además, de bueno, pues si hay alguna novedad. Y en los últimos cambios de algoritmo ha sucedido algo respecto a los enlaces. Aunque bueno, lo que nos comentan aquí. Ojo, que yo no aconsejo que tengas que comprar e intercambiar, que no digo que eso es lo que tengas que hacer, ¿vale? Pero que yo he dicho que si solo es lo que tienes, la única forma de obtenerlo será esa, ¿vale? Que no se vaya a entender que yo estoy diciendo que haya que hacer eso para, que eso hay que dejarlo claro. Muy bien. Aclaraciones, tiempo para aclaraciones, todo el que queráis. Vamos, que no se lleve nadie una idea equivocada. Fantástico, Paola, muchas gracias por tu pregunta, y vamos ya con la última. Con la última, de cuatro, sí, es de cuatro, 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 y voy a buscar entre los de cuatro que hay. Tenemos a Lidia. Muy general esta pregunta. Bueno, no tengo ninguna más de cuatro. No me aparece más. Hay una de estructura que se arriba del todo, que tiene siete, de Verónica. Vale, yo no sé qué le pasa a mi navegador, que a vosotros os aparecerá ordenado, pero yo tengo que ir haciendo scroll por toda la barra hasta encontrar. Dices que hay una de siete. A mí me salían de siete, y una de seis. Ahí va. Y otra de cuatro, otra de cuatro. Tengo que probar en otro navegador o ver qué. Bueno, había una que decía que cuáles son las claves para hacer una buena arquitectura. Con siete votos. Sí. Bueno, tú la tienes también, Fernando. Bueno, siete votos. Verónica Díaz, ¿cuáles son las claves para hacer una buena arquitectura? Que creo que hay algún webinar que tenemos especializado al respecto. Eso te voy a decir. Es que es muy larga. Es muy larga. Tenemos otra hora. Bueno, Verónica, hay un webinar sobre arquitectura. O sea, que si quieres usar un listazo. Quizás una clave. Enlazar aquellas secciones que tienen relación unas con otras. Quizás sea una de las claves más generales y más lógica. No enlazar desde la sección de zapatos a la sección de cucharillas de plata para el té. ¿Vale? Es lo que es diferente. Intentar buscar que la relación entre las secciones que enlazas en la arquitectura sea lo más parecido posible. Y yo creo que como tip fundamental quizás sea ese. Pero tendríamos que tener una hora o dos horas para ver esto. Ya os digo que hay un webinar específico de esto. O sea, que, en fin. Sí, están preguntando ahí que webinars, dónde están y tal. Pero bueno, si vais directamente a webinars de SiteGround y tal y buscáis por allí, pues no me acuerdo. Buscad sí con Andrés. Webinar SiteGround y igual saldrá. Para todos los que estáis, efectivamente, gracias. Efectivamente, mira. A ver un momentito que voy a ver si es que esto va. Hoy me va lento el navegador. O sea, todo lo que tengo que escribir. Y entre que escribo, le doy a mí. Y sobre arquitectura. Mira, mientras explico. Bueno, ya la han puesto ahí. Patricia, mira Patricia. Muchas gracias, Patricia. Qué maja. Que está ahí ya como. Un saludo para ti. Esa para ti. ¿Qué te iba a decir? Te hicimos una hace muy poco de arquitectura. ¿Te acuerdas? Con Dani Pinillos. Sí, sí. También. Buenísimo. Además. Que explicaba muy bien el cómo hacer una buena arquitectura. Es que nos vamos a tirar muchísimo tiempo, Verónica. Claro. Creo que era el nombre, ¿no? Pero sí que como tip ese que dices, oye, ¿cuántas cosas pongo en el menú? Yo te digo que en el menú hay que poner lo que realmente es práctico, ¿no? Que sí que son los primeros enlaces. Que llega Google. Hacer una arquitectura muy externa. Es que claro, depende de tanta web. No pongas muchos. Tú pongas muchos. Hacerlo estilo silo que tengan referencia entre sí, como decía Fernando. Te referías, bueno, digo silo, ¿vale? No son estructuras silo. No, no me refería. Soy completamente contrario a la estructura silo. Que no me refería a estructuras silo, sino a la relación semántica. A la relación semántica, para eso tendrías que entender lo que es la semántica, porque un limón, pues puede, a nivel semántico, pues acaba relacionado con, yo qué sé, con una dieta, o con mil cosas, ¿no? Pero, pero sí, sí, las estructuras de semántica son muy amplias, pero sí que esa sería un tip, ¿no? De hacerlo. Yo siempre digo que la arquitectura que tienes que encontrar arriba es lo que ayuda, como en el e-commerce, ¿no? Aquello que quieres vender, ¿no? ¿Dónde lo tienes que situar para que se vea mejor, ¿no? De alguna forma. Fantástico, Verónica. Como ves, tu pregunta no puede ser contestada, porque es demasiado general, pero, afortunadamente, hace poquito que hicimos un webinar con Daniel. Daniel Pinillos, lo encontrarás en nuestro canal de YouTube, échale un vistazo, echando un vistazo todos al canal de YouTube, porque llevamos, ¿cuánto tiempo, Coque? ¿Dos años? Haciendo webinars. ahora creo que ya llevamos cerca de dos años, yo creo que sí. Yo creo que debemos tener unos 20 y algo, además de las charlas que hay en eventos de SiteGround, como charlas que ha tenido Fernando Muñoz con nosotros, que ha tenido Coque, y que podéis encontrar en barras de Vibra. Del inbuilding, del inbuilding hicimos uno también en el Clinic SEO, muy interesante, en enero, cuando hubo el cambio de algoritmo, con César y con varios más. A ver si lo encuentro aquí. Ah, sí, sí, también ponlo ahí, ponlo ahí, ponlo ahí. Lo voy a poner, porque ese era muy interesante, porque era sobre el cambio de algoritmo que hubo en enero. Bueno Verónica, esperamos haberte ayudado, por lo menos te llamas una referencia de un webinar y dos consejos muy importantes. Y estaba el vídeo, creo. Iván, y bueno, voy a contestar la última de Cecilia, vamos a contestar que es muy sencilla, los nombres de las páginas y de las fotos, ¿conviene escribirlos usando guiones medios o no? Yo soy de la vieja escuela y sí. La vieja escuela, vieja escuela no tiene por qué ser a día de hoy así. Los guiones medios separan y los guiones bajos unen. Entonces, con esa base de la vieja escuela, yo escribo en aquellas palabras que tienen que ser separadas con guiones, con guiones medios. A día de hoy, los rastreadores son capaces de conocer una cosa y otra, pero es más fácil también poner un guión medio que un guión bajo. Qué un guión bajo, sí, sí, sí. Bueno, es un tema de los servidores muchas veces también, pero bueno, también soy de poner guiones entre medio y tal, ¿vale? Y bueno, es que preguntaban cosas, no vamos a liar con lo de los hilos y tal. ¿Por qué? Porque no es que estén diciendo que sí o no, los hilos se utilizan mucho para la técnica, de nicho, ¿vale? Para que el cliente se quede allí y no salga de allí, ¿vale? Es otro estilo. No decimos que no hay que usarlo, es para otro tipo de webs, ¿vale? Muy bien. No digo que sea una mala estructura, para otras cosas funciona. Voy a subir un poquito porque yo estoy quedando sin luz. Bueno, muchas gracias, Cecilia, por tu pregunta. La pregunta hemos terminado. Sé que Antonio tiene una de AMP. Creo que respecto a AMP, Antonio, ya hemos contestado en el de plugins de WordPress de hace una semana. Exactamente. O sea, que te, madre mía, la que cibamos tus clases. Cada vez hay más preguntas. ¡Bum! Acabo de saltar un Wix. Sí, es que esto de WordPress y Wix lo han preguntado varios. Que preguntaban varias webs por qué, qué es mejor en WordPress, en Wix. Si queréis podemos, va, venga, como bonus extra, ¿qué utilizarías? Un Shopify, un WordPress, un Wix. A ver, Wix es una plataforma cerrada como CMS, que no puedes acceder al código, ¿vale? Que no puedes tunearla a tu gusto y entonces, pues, bueno, dependes de todo lo que hagas externo, en contenido o enlaces, ¿no? No, no, hay una parte técnica de SEO que no la puedes trabajar. Simplemente es por eso. Bueno, yo voy a ser todavía más breve. Wix es un hosting con plantilla. Que no te deja hacer prácticamente, que no te deja hacer prácticamente nada. Es un sistema propio, no open source, no, o sea, no, no, no estoy en contra de otros proveedores de hosting, pero comparar WordPress y Wix es como comparar, no sé, pero si manzanas me parece muy generoso. Ojo, hay que entender una cosa, yo a mi hermana le recomendé al inicio que se montara un Wix, ¿por qué? Porque voy a montar una tienda para vender, porque ella trabaja en Ibiza, es hippie, tiene ahí en las Dalias el mercadillo hippie de Ibiza, pues, tiene un puesto y le dije, mira, no te, me va a salir a mí con un WordPress, con un e-commerce, ¿qué tal? Le dije, pesa Wix, te montas un Wix, te mueves en las redes sociales y cuando empieces a vender y tal, entonces te monto la web buena. Pero para los que empiezan para testear con AdWords o redes sociales, el Wix va bien. Shopify, si tienes una tienda Shopify. Claro, Shopify. Con dominio propio, con dominio propio siempre. ¿Vale? Exactamente. Sí, sí, no el subdominio. Dominio propio siempre. Nunca subdominio, subcarpeta de cualquier establecimiento gratuito. Siempre dominio propio, que si en algún momento te terminas hasta las narices de Wix, de Shopify, de WordPress o lo que sea, te lo puedes llevar a donde tú quieras. Exactamente. Exactamente. Bueno, la verdad es que para este tipo de preguntas haría falta más tiempo. No es una pregunta de SEO, pero sí es cierto que es mucho más configurable a nivel SEO. Lo de Wix sí que es de SEO. Lo de Wix sí que es de SEO, porque si tú te pretendes posicionar con un Wix. Ah, sí, que ha preguntado, a diferencia es a nivel de SEO, perdón, Margarita. Vas a tener problemas, o sea, claro. Margarita, disculpa que no la leí entera. Las mayúsculas me han confundido. Nada, si queréis, creo que en algún webinar, respecto a WordPress, ha surgido preguntas de este estilo. Las respuestas son muy elaboradas porque hay muchas razones, pero todos tienen sus ventajas y sus inconvenientes. Wix, lo bueno que tiene es el gran favor que le hace Internet por hacer todavía más sencillo que WordPress publicar. Otra cosa, otra cosa es si, lógicamente, quieres más y pides más de esa aplicación, que lógicamente, si eres más exigente con los resultados, tendrás que irte a otro tipo de plataforma, porque Wix no es tan configurable ni tiene tanta libertad de movimiento como cualquier cosa que se hace paquetizada y muy sencillita de gestionar. Y muy sencillita de gestionar. En fin. Bueno, muchísimas gracias, Fernando, muchísimas gracias, Coque, por otro, sea discreción. Tenemos que hacer otro antes de que termine el año, como es costumbre. Ese va a ser de dos horas o tres, por lo menos. Vale, pues hacemos. Ese va a ser una tarde entera ahí ya. Blancas tiene un límite de una hora cuarenta y algo, pero podemos buscar la forma de hacer que sea más. De stream ya. Hay wiki que nos va a hacer un cable. Y tenemos que empezar con la pregunta de AMP, Antonio. Sí, porque pobre Antonio que le hemos dejado ahí con la AMP. Antonio, Antonio, ya te digo, si buscas en uno de plugins de WordPress de hace, creo que son tres semanas o seis semanas, hay respuestas respecto a AMP. Pero si quieres, la próxima vez, Antonio, yo busco entre las preguntas y está la tuya y la respondemos. Que además, Antonio viene a todos nuestros webinars. Ya, fíjate que hay 642 personas, pero se te quedan los nombres de mucha gente. Y nos vamos ahí dejándoles ahí. Claro, claro. Yo lo siento porque es muy difícil contestar a todas las preguntas. Tendríamos que hacer una especie de maratón de responder todas en menos de 10 segundos. Maratón. Ya tenemos el nombre. Maratón. Ya tenemos el nombre. Maratón. En vez de correr 42 kilómetros, vamos a intentar contestar 42 preguntas por hora. Sí, porque Fernando y yo somos de running a tope, ¿verdad? Igual que yo. Bueno, muchísimas gracias, Fernando Muñoz. Muchísimas gracias, Coque, Jorge González, señor Muñoz. Es verdad que si nos ponemos los motes, Fernando Muñoz, señor Muñoz, Jorge González, Coque, José Ramón, Padrón, Moncho. Muchísimas gracias por haber compartido con nosotros vuestro conocimiento una vez más. Y espero veros pronto en el siguiente maratón de SEO o SEO a discreción. A gusto de vuestras mercedes, por supuesto. Muchísimas gracias. Claro que sí. Un placer y muchas gracias a toda la comunidad por estar ahí porque estamos creciendo cada semana mes a mes. Digo, se llama cada semana mes a mes, ha quedado bien, semántico total, he dicho, cada mes a mes estamos creciendo y es un gusto teneros ahí y preguntar activos. Y bueno, eso quiere decir que poco a poco va gustando y que va bien. Claro que sí, Coque habla con Keywords ya. Sí. Día a día, hora a hora. Un beso que hace WhatsApp con Keywords. Bueno, muchísimas gracias, gracias a todos los que habéis estado hoy aquí. Muchísimas gracias por venir otra vez a un webinar de SiteGround. Suscribíos a nuestro canal de YouTube, así en cuanto este webinar, por ejemplo, esté subido, ya podréis verlo de nuevo y paraos en el momento más importante, en el que contestan aquello que queréis saber y de echarle un vistazo a todo el canal que tenemos. No os olvidéis que aquí está el responsable de Clinic SEO y además uno de sus ponentes también habituales, clinic.is. No os olvidéis que existe esta iniciativa, entre sus organizadores está Jorge González, Coque, y ya envié este mensaje. Y nada, echadle un vistazo porque, como todas las iniciativas de comunidad, siempre son interesantes. Siempre. No hay duda. No hay duda. Comunidad de SEO, comunidad WordPress, comunidad... Todo lo que se hace desde la comunidad se hace con muchísimo cariño y muchísimo amor. Y está hecho para que todos aprendamos. Un saludo a todos y muchísimas gracias a todos. Nos vemos. Chao. Gracias a todos por estar ahí. Y a Lidia, por sus preguntas. Y ahora, el típico momento... Ya está preparando las de la maratona, ha dicho. Me he dejado su tema, no hay duda. ya está preparando las de la maratona, Y la maratona.